...pasear por el monte de Gran Canaria es como estar en un cuento... ...la primavera ya ha llegado a la isla... ...y nos regala paisajes tan bonitos como este... ...si quieren saber cómo hemos llegado hasta aquí... ...vénganse con nosotros de ruta... ...Ruth, Jorge, ¿cómo están? ¿Qué tal, Elena? Mira que me he dado cuenta que a pocos kilómetros de las palmas de Gran Canaria... ...podemos ver la Gran Canaria más verde... ...así es, Elena, vámonos que te vamos a enseñar el monte Pavón... ...ok, vamos a verlo. Nos encontramos en Los Altos de Guía... ...y vamos a visitar el sendero conocido como Entre Cortijos... ...porque por aquí nos encontramos muchas fincas, cortijos... ...y queserías llenas de ovejas que pastan por aquí. ...Ruth, y lo que más me encanta y me sorprende es que la isla esté así de verde... ...por eso vienen aquí las ovejas a alimentar... ...ahora lo entendemos todo... ...pero está así durante todo el año, esta zona... ...no, la verdad es que ya ha entrado mayo... ...se ve todo un poquito más seco y ahora mismo es el mejor momento... ...pues ya lo saben, vengan a Entre Cortijos a disfrutar de esta maravilla. Chicos, ahora sí que sí, yo creo que nos tenemos que parar a contemplar este paisaje... ...porque es impresionante. Esto es una maravilla, encima, aparte de ver las montañas... ...podemos ver por aquella parte de allí, las palmas de Gran Canaria... ...y por allí incluso se suele ver el Teide cuando hace un poquito mejor de tiempo. Me imagino que mucha gente conoce este camino y viene a disfrutarlo. Sí, y no sólo por el camino en sí, sino porque forma parte del Camino de Santiago de Gran Canaria... ...en particular de la etapa 3 que llega hasta la costa, prácticamente. ¿Nos sacan una foto? Ahora sí que sí, chicos, ya se ve que hemos cambiado de paisaje. Ahora mismo estamos en Los Pinos de Galdas, que de hecho es un paisaje protegido... ...con montón de pinos centenarios. Ruth, y nosotros hemos venido con ustedes, pero la gente que nos está viendo en casa... ...¿cómo pueden hacer para llegar a senderos como este? Nosotros tenemos una página web que se llama Local Guide Gran Canaria... ...en donde vamos subiendo todas las rutas que hacemos, en donde está esta... ...que es la de Monte Pavón y otras más. Ya lo saben, lo tienen que apuntar, porque así podrán descubrir la isla de Gran Canaria... ...gracias a Local Guide. Y oye Ruth, yo creo que me quedo es con este paisaje maravilloso... ...que parece de película, de postal... ...no sólo la montaña, ahora esos pinos, el efecto, o sea... ...somos unos privilegiados. Pues Elena, si te parece, vamos a probar uno de los mejores quesos de la isla... ...que está por aquí, entre estos cortijos y quesería. ¡Qué rico! Pues venga, vamos por allá. Fermín, ¿cómo estás? Bien. Mira, me han dicho estos chicos que los quesos de esta zona son riquísimos. Yo creo que sean los mejores del mundo. ¿Sí? Yo creo que, yo no debía decirlo así, pero yo creo que para mí... ...sea el mejor queso del mundo el que está por aquí. Ahora sí, Fermín, esto es de los que se disfruta en esta zona, ¿verdad? De la montaña, de lo verde y de los quesitos. Sí, señorita. A gustísimo. ¿Hace se llevó una buena vida usted? Sí, sí, aquí lo llevamos bien, sí. Pues Fermín, muchísimas gracias por este ratito. Ahora nos falta probar este queso, como dices, el mejor de Gran Canaria, a ver si es verdad. Del mundo. Ah, del mundo, ah, vamos a ver. Venga, chichín. Salud. 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 Salud.